Llamalo Frostfall, rap al cero absoluto Madres de toys de luto, no llego ni al hospital Varo monstruos por el boli sin pincharme epidural Chupa alcoholes por osmosis, tosa sangre y orocal Prolifera los patrones, dragios predefinidos Esto se ha vuelto un nido de flip ups de los cojones Como el cura en sus sermones, vuestro target son los niños Tu rap prostituido le conjuntan los tacones Perra tú y tus selfies, solidum tenebris Ni bichis ni lumis, yo me follo los cerebros Nunca más, dijo el cuervo, la moda es decir goofy Tus ídolos en putis se lo montan contra velos Cerebro, ahorcamientos, no goles del Barça Mi mente es un reino que tu coño no alcanza Y sobre la balanza nunca pones el cerebro No te extrañes el objeto, dos tetas y una raja La protesta es nuestra, el humano no despierta Tus derechos de oferta en el curro te dan puerta Esta apesta, muerte lenta, todo contrato que te ofrezcan Tanto cuesta darse cuenta, Dios es un corrupto más Al que tampoco despiden, el cabrón apenas rinde Y cuando rinde lo hace mal, indescrutable y tal Yo le rezo a mi laringe, a mi salud mental Que si se aplica o se extingue Esperan que lo haga con las poses actuales Como esperan en la barra que les carguen los alcoholes Algo que apenas pasa, parecen crobañones Tanto hablar de Tana si no hay peso en sus canciones Tragaos todo este plomo y que os mate el escorbuto Más flow tiene mi esputo que tu mente cuasi molo Le buscas a sacan drogo, que te enculen, te da gusto Llevo más de un lustro y no he dado mi vida a un bolo ¿Crees que voy subido? Márcate algo que me baje Me pareces más ultraje que tejanos de pitillo Amor pa' mis perdidos que me exigen que trabaje Y que el día que me rebaje de mi lado darán el piro ¡Suscríbete al canal! Gracias.